A que no adivinan el personaje histórico de México del que les voy a hablar. Yo soy José Carlos y esto es CNDH TV. ¿Quieren una pista? Nació en España y de joven su padre se embarcó con Cristóbal Colón a América y cuando volvió le regaló un indígena, así como lo oyen. La intención era que le sirviera como esclavo, pero en lugar de eso, nuestro personaje histórico se dedicó a interrogarlo sobre su lengua y su religión para saber si se parecía a la suya y conocer más y mejor a la gente que vivía del otro lado del mar. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Pues de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Cómo que quién era? Pues nada más y nada menos que el fraile dominico que procuró y protegió a los indígenas y prácticamente el primero que se preocupó por sus derechos. Los conquistadores estaban decididos a esclavizar a los indígenas y la lucha de Fray Bartolomé no fue nada sencilla. La reina Isabel I de Castilla se oponía a la esclavitud e incluso ordenó que se castigara con la pena de muerte a todo aquel que tomara a los indígenas como sirvientes. Pero Isabel falleció poco tiempo después del descubrimiento de América con lo que el abuso en contra de los indígenas volvió a ser una constante bajo el argumento de que eran caníbales y paganos. Los españoles se valían de métodos brutales para someterlos a trabajos forzados con el pretexto de que los estaban civilizando. Ante todo esto, Fray Bartolomé, que ya había pasado un tiempo en la Nueva España, siendo testigo de todos estos abusos, regresó a España para entrevistarse con el rey y explicarle la situación. Pero de nuevo la muerte hizo de las suyas y Fernando el Católico murió antes de poder hablar con Fray Bartolomé. Aún así no se dio por vencido y a su regreso a la Nueva España fue nombrado Procurador o Protector Universal de todos los indios de las Indias. ¿A qué les recuerda eso? A mí al cargo del Ombudsman, que fue creado en Suecia a principios del siglo XIX. Ah, ¿verdad? ¿A qué eso no lo sabían? Bartolomé de las Casas se dedicó desde ese momento a velar por los derechos de los indígenas en las islas, la Española, Cuba, San Juan y Jamaica, así como en el continente. Su misión era informar a los gobernantes si los indígenas padecían enfermedades o si eran sometidos a maltratos y esclavitud. Desobedecer estas disposiciones, por cierto, causaba una seria multa que nadie tenía la intención de pagar. Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los pioneros de los derechos humanos, preocupado siempre de velar por los más pobres y los más desprotegidos. Hoy hay muchos Fray Bartolomés modernos que dedican su vida a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. ¿Quieres saber más? ¿Por qué no le echas una ojeada al libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, escrito por Fray Bartolomé y en el que cuenta las consecuencias que tuvo la conquista entre los indígenas? Te va a sorprender y seguro no volverás a ver a tu país como antes, sino con mayor responsabilidad, al igual que este héroe del que poco o nada se habla. Yo soy José Carlos y esto es CNDH TV. Hasta la vista.